Muy buenas, ¿cómo estáis? Guapos y guapas Os tenía un poquito abandonados Pero ya he vuelto Algunos os preguntaréis ¿Qué ha pasado? Que no he subido vídeos Estas dos O tres semanas Y es que he estado De semanas finales en la uni Así que pues No he podido Porque he ido hasta aquí Pero Ya se han acabado Así que pues ya he vuelto Si quieres ir directamente Al ASMR, vete A este minuto del vídeo Y si quieres quedarte Hablando un ratito conmigo, pues quédate Pero si no Ahí tienes el minuto del vídeo Donde empieza el ASMR Un besazo y que lo disfrutes Para todos los que os habéis quedado Os traigo Mis novedades Lo primero Me voy a comprar Un mini aire acondicionado Solo para este cuarto Porque mi aire acondicionado No llega hasta aquí Así que como me muero de calor Voy a hacer eso Me encantan mis En segundo lugar Como aquí en España Es verano Creo que allí en Latinoamérica Es invierno Pues voy a estar haciendo más ASMR Por la calle en público Así que dejadme en los comentarios Dejadme por los comentarios Qué vídeo queréis primero Opción 1 Un vídeo de ASMR Por Valencia Mi ciudad 2 Un ASMR En la playa Lo voy a grabar La semana que viene Así que El primero que me digáis Es el primero que grabo Dicho eso Tercera cosa He tenido Nuevas ideas Y he comprado Cositas nuevas Como lo que vamos a ver ahora Me he comprado Cubos de esto Con agua Que están bastante Guays También he comprado Más cositas Que no os voy a enseñar Porque Así estáis más Expectantes Para los próximos vídeos Y bien Pues dicho eso Os tengo que decir Una última cosa Y es que Os he echado Mucha de venas Y tenía muchas ganas De volver a grabar Y el uno me cortó el pelo Con lo cual La gorra A tomar por culo Porque no se me abre Casi el pelo Con el pelo corto Así que pues nada Dicho eso Empezamos Empezamos O no Y el uno me cortó Y el uno me cortó Sincronización Andrea Oroz 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 Gordito, creo, no lo sé, porque tengo que montarlo aún Pero bueno Tampoco sé qué mucho más hacer Con las bolillas esas de agua Así que pues nada, lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día os traemos Bueno, os traemos como si tuviera un equipo detrás Os traigo más cosas Así que pues nada, muchas gracias Que sepáis que os echaba a todos y a todas Mucho de menos Y que ya estoy aquí otra vez Han sido dos semanitas Yo creo que, bueno, tampoco es tanto tiempo Pero bueno, aquí estamos otra vez Al pie de cañón y es febrano A pesar de la calor Para todos aquellos que estéis disfrutando De un invierno Aquí estaré yo Así que pues nada Un besazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!